El delantero, una de las figuras más importantes del equipo que va a jugar arriba con motiva, corresponde a Sudáfrica. Hay que ganar, hace 11 amistosos que no gana la selección paraguaya. La última vez había sido ante Perú, hace cuatro años, en el Feliciano Cáceres de Luque. La forma en que separaron los sudafricanos y obligaron a los nuestros a defender de esa manera. Y Paraguay apretado, levantó las líneas Sudáfrica y fue sobre la línea defensiva de Paraguay, intentando presionar al derecha para Junior Alonso. Hoy brazalete de capitán para él, Rodrigo Rojas que se respalda. El balón sobre la posición de Osmar Alderete. La gran sorpresa en la forma central es muy cerca de la jugada. También Alonso que es lateral izquierdo cerrando, acompañando a los delanteros. Tiene Rodrigo, Rodrigo que juega para Ortiz. Ataca Celso, le pega a Ortiz. El arquero, sin complicaciones. El arquero Kett, que jugó en Vasco da Gama en su momento. Rodrigo Rojas toca, juega para Derli González. Hoy del Santos de Brasil, de Resonso. Fálele, lateral ganó. De vuelta a Pugle, una finta. La marca es de Ortiz. Viene el auxilio de Rodrigo. Saca Rodrigo Rojas con determinación. Insiste Sudáfrica. Volvió a cabecear en el fondo Ortiz. La pelota para Cecilio, que la baja. La desvía. Cecilio. Fálele, levanta, juega para Tau. Golpe de cabeza de Alderete. Arranca Rodrigo. La adelanta para Santander. Aguantó muy bien. A ver cómo toca. Santander. Esperando Cecilio Domínguez sobre la raya. Continúa Alonso. Alonso para Rodrigo. No pudo controlar la recuperación sudafricana. A ver cómo corta Paraguay. Aceleración. Uf, se equivocó. Cero a cero está el partido. Alonso que levanta. Golpe de cabeza de Santander. Saca en el fondo Madicia. Juega en el centro de la cancha Mocoena. La pelota para Valbuena. El toque de Valbuena. La pelota para Derles González. Para Almirón. Para Rodrigo Rojas. Ahora Celso. Ortiz. Sigue Celso. La tocó para Almirón. Marvivo por Telefuturo. Transmitiendo el desafío Nelson Mandela. Pelota para Tau. Se metió Motiva. Gran cierre de Fabián Valbuena. Pelea a Rodrigo. El rebote para Pule. El remate al. Alderete va. Se está mostrando Almirón. Sigue Alderete. Alderete. La metió para Rodrigo. De cabeza para Michael Almirón. Picó adelantó mucho. Valmirón. Cierra por ahí Madicia. Casi da la impresión de que ni él esperaba estar tan solo. Porque no levantó el banderín en el asistente 2. Estaba habilitado tras el pase de Berlis. Y le pegó muy despacio. El balón pegó en el poste. Cecilio intentó acompañar pero no llegó. Sí, le entró más con el talón que con el interior. Recupera Rodrigo Rojas. La pelea Rodrigo. Se tira. La recuperación de Moscoena. El toque de Tau. La alcanza Michael Almirón. Almirón para Paraguay. Entregando la pelota para Bruno Valdés. Ya se aproxima Rodrigo. Espera Santander. Rodrigo Rojas. Michael Almirón. Berlis está en el área. Cecilio está. No le dan. McQueen saca. Presionaba Ortiz. Recupera Alonso. Buena presión de Paraguay. Recuperó un ataque. Rodrigo Rojas. Juega para Almirón. Y se viene el primero. Almirón. Le pega. Le pega. Le pega. El arquero. Que Miguel Almirón. Busca Tau. Marca Bruno Valdés. Va Tau. Traba Rodrigo Rojas. Fabián Balbuena cruzándose. La pelota para Anthony. Salió y rechazó. Falele que la juega. Mocoena. Allí va Pule. Traba Junior Alonso. Alcanza Rodrigo Rojas. Va Rodrigo. Jugó por izquierda. La pelota para Cecilio Domínguez. Cecilio que retrasa. Junior Alonso ahora. Se acerca Celso Ortiz. La pelota pasa por al derecha. Al derecha para Rodrigo. Presionado. Rojas conserva. Sigue Rodrigo Rojas rodeado por camisetas locales. La pelota tocada por Alonso. Alonso para Almirón. Almirón que parecía que ya no tenía injerencia en la jugada. Un premio a la insistencia de Derlis. Madilla se durmió. Derlis le punteó la pelota. Metió el balón al medio. Respondió bien que... Celso Ortiz. Daría Bruno. Está Derlis González. Muy marcado. Retrocede para Almirón ahora. Almirón. Rodrigo. Lo que está claro con Osorio es que Paraguay intenta ser ofensivo. Manda mucha gente arriba. Protagonista. Porque Sudáfrica, y lo habíamos dicho en los primeros diez minutos, era la intención del equipo de Osorio ser el protagonista y ahora ya lo es en el partido. Y Sudáfrica está defendiendo con mucha gente. Por eso cuesta más meter el balón filtrado que en otro momento del compromiso. Y está claro... Ahí está uno de los jugadores que quedaron fuera y que estuvieron ante Nigeria en el partido pasado. Entró adelantando los botines Rodrigo Rojas y el árbitro. El efecto de la presión alta de aquella marca insistente y molestosa que hace Paraguay en la salida de Sudáfrica. Los obliga a sacar largo y a dividir el esférico. Falta de Rodrigo. La campaña de Gandhi, que después va a servir de inspiración para Nelson Mandela en su lucha contra el apartheid. Rodrigo, Cecilio. Cecilio, uno espera que desequilibre, que gane en el uno contra uno. Y hasta aquí no ha podido hacerlo el hombre de la América. Aquí consigue Cecilio. Cecilio traba, pisa, gira, pierde. Lape el centro delantero, Tau, Persi, Tau. Qué suerte que le dio mal, Tau. Zurdo logró perfilarse y le pegó muy despacio. Tocando la pelota hacia el sortis. En el anterior había marcado de esa forma. Ataca sobre el medio Sudáfrica. Interrumpe Rodrigo. Retrocede Michael Almirón. Va Santander retrasando. Ortiz en la marca. Centro de Falele. Pelerosísimo. Motiva ahora, Tau. Tau. Motiva a Anthony. Antes, Bruno Valdés sufrió para... Perle se le quedó atrás. Y entonces aprovecha Mael. Maela que toca. Madicia que saca. Presión de Rodrigo. Tienen ciertas libertades que no debieran en algún momento del partido de los Sudáfricos. Hablo de la actitud, de la forma en que Osorio adelanta al equipo. Al derecha, Rojas, Rojas Almirón. Marca Falele. Insiste ahora Sudáfrica con... Espera Santander. Sigue Cecilio. Está dentro del área. Enganchó. Le pegó en el palo. En el palo. Apareció el Cecilio. ¿Qué queríamos? Aparece Rodrigo ahora. Juega para Alonso. Centro de Alonso. Rebota. Allí Maela, lateral izquierdo. La pelota de Pule. Va a sacar Fabián. Levantó Rodrigo y va Almirón. Corre Almirón. Sigue Almirón. Comete Paldota. Al derecha quiere salir jugando. El que lo hace es Alonso. Alonso para Rodrigo. Rodrigo picó fuerte. La presión ahora de Sudáfrica que funciona. Va, motiva. La metió profunda. Solo Pule para el empate. Verlo a Cerero. Allí entra Cristian Paredes. Que ver los sudafricanos jugando a los paraguayos. Lo veo a Rodrigo Rojas allí. Entonces se fue Celso Ortiz. Zurdo por zurdo. Señores, está en marcha el segundo tiempo del partido. Ya vamos a ir chequeando todo lo que tiene que ver con las modificaciones. Bruno que juega. Que el Almirón la pide Bruno. Sobre el lado derecho abierto Cacu Romero. Allí va Bruno. Bruno para Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas para Alejandro Cacu Romero. La metió en el vacío. Se fue al derecha. Ingresó Richard Ortiz. Parece que Paraguay ahora se acomoda con una línea de tres. Ataca por el lado derecho Cacu Romero. Rodrigo. La pelota para Tau. Barre Alonso. Un lujo de Junior. Qué categoría para salir jugando. Bien Alonso. Rodrigo. Romero. Almirón. Michael Almirón. Santander. Con Cacu. Con Cecilio que mantiene en cancha. Con Almirón y con Toni. ¡Vamos! 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 Continúa aún a hacer el partido. Saca Antoni Silva. Tocando para Rodrigo. Rodrigo que descarga. La pelota para Fabián Balbuena. Abierto Bruno Valdés. ¡Falz! Insistiendo. Vino. Doblo. Sale Paraguay. Trabado de vuelta. Paredes cuando quiere hacer el pase largo. Cacu Romero. Con gol de Santander. Sigue ganando la de Roja. Valbuna que cabecea. Intercepta Rodrigo. Juega Cacu Romero. Toca Tony Rodrigo Rojas. Ahora Paredes que intenta cambiar de lado. Le pegaron de atrás a Paredes. Tau tiene. Un dublo por el medio. Se va metiendo Mabue. Peligroso lo de Tau que abre. Paradino. Doblo. El pase sobre el lado izquierdo. Intenta Maela. Marca Rodrigo. El juez. Marco Infracción. Habrá partidos entre los amigos de Vítor Genes. Las ex figuras de la Alvierroja. Los que acompañan a Fudelpa. Una jornada solidaria, religiosa, artística, musical. Vítor Genes. Un exquisito de la zurda en su época de jugador. Es de T de la selección paraguaya. De la selección menor de Paraguay. Ídol. Porque Sudáfrica tampoco. Cuando lo vemos a Tito Villalba. Héctor Tito Villalba. Camiseta número 20. Es el quinto cambio, ¿verdad? Sí, señor. El quinto. La subida de Bruno Valdés. Saca la pelota el lateral del América. Michael Rodrigo. De vuelta para Bruno. Pasa impreciso. Valdez metió el freno. Descarga. Cristian Paredes asediado. Giró bien. Entregó para Rodrigo Rojas. De vuelta para Paredes. Afó Paraguay de la presión. Y va atacando con Tito Villalba por izquierda. La carne tan tierna, tan suave. Que se desglute prácticamente en la boca. Pero de verdad fue una reunión espiritual. Atención con la contra. Villalba va y se viene. Mirón va a meter el centro. Fabián Balbuena, Toni Zanabria. Se arma en la fila para ir a buscar el centro. Pelota para Rodrigo. Abierta. Rodrigo se acomoda. Le quedó para la zurda. Le pegó mal. No le dio bien a Rodrigo. Aplitando al sudafricano en esa acción. Gran aceleración de Tito Villalba. La pelota para el mirón. No llegó. Marca Banquise. Abajo Rodrigo Rojas para interrumpir. Para cortar. Ahí saque lateral. Todos. Todos estamos contigo en este momento. Ángel Romero en cancha. Romero en cancha. Levanta a Cristian Paredes. Levanta a Cristian Paredes.